Un estudio de la Red Europea contra la Pobreza recoge que casi el 32% de los melillenses está en riesgo de exclusión social. La mayoría de los ciudadanos encuestados por el Faro lamentan que esa cifra no defienda y creen que el desempleo pesa especialmente en la estadística. Me parece fatal, no me puede parecer de otra manera, hija. En el siglo que estamos y que haya gente todavía en esas condiciones, nefasto, nefasto. Hombre, me parecen esperanzadores completamente, porque tal como lleva la evolución de la ciudad, está integrando a todo el mundo. Y si tienen la esta de seguir perseverando en el tema, pues esto estará solucionado dentro de nada. A eso no se le estará prestando tal la atención que se merece. Hombre, supongo que sería una cuestión de todos, tanto instituciones como particulares, y los propios que están en situación de exclusión social quizá tengan parte de culpa, no todos por supuesto, pero sí, habría que, tendría que haber más involucración en todo. Se pabila el gobierno, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Quién es más que buscan votos? Tenemos muy pocas posibilidades de trabajo, de un puesto de trabajo. Luego las ayudas también son muy escasas, y bueno, cuando vas a pedir ayuda la verdad es que no sé. No sé cómo va eso, pero realmente yo he visto que hay muy pocas posibilidades. A mí me parece que está inflada esa cifra, a mí no me parece real. Yo creo que hay gente que declara menos los ingresos y entra ahí en la estadística, pero que en realidad tiene bastantes cosas, más que uno incluso. Yo creo que hay gente que declara menos los ingresos y entra ahí en la estadística,